Este es José, una persona inquieta por las nuevas tecnologías. Está en un curso junto a otras personas. Se ha iniciado en el mundo de Internet. Gracias a este curso, recientemente ha abierto una cuenta en Facebook. Como no entiende mucho, tiene el perfil público, de forma que todos pueden ver su información. Le han enviado una petición de amistad. Lo que no sabe es que se trata de una cuenta falsa. La mujer es simpática con él y acaba ganándose su confianza. Ella le pide unas fotos y él acepta. Finalmente, acaba convenciéndolo para practicar sexo virtual. José recibe un mensaje de que ha sido grabado. Si no paga una cantidad de dinero, difundirán el vídeo por Internet. José está hablando con un agente de policía. Esto se llama sextorsión. Si te encuentras en una situación como la de José, no des aceptar los chantajes. Habla con la policía y denuncia. Para prevenir estos casos, es conveniente tener tus cuentas privadas para que los desconocidos no puedan acceder a tu información personal y, además, no aceptar peticiones de amistad de desconocidos. ¡Gracias!